Música Cristo el Señor es mi fuerza Cristo el Señor es mi fuerza Aunque el diablo me ataque Que tu Cristo mi fuerza será Mi mano hoy quiero decirte Que escucha el lenguaje de estas palabras Nunca, nunca desmayes Porque Cristo tu fuerza será Mi mano hoy quiero decirte Que escucha el lenguaje de estas palabras Nunca, nunca desmayes Porque Cristo mi fuerza será Que escucha el lenguaje de estas palabras Quiero decirte el lenguaje de estas palabras